Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos a todos, bienvenidos a MetaRulis. Yo soy Eduardo, tu servidor, y te doy la bienvenida a un nuevo video, una nueva emisión a través de esta plataforma que es YouTube. Espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión no vamos a hacer ninguna reseña dedicada a algún lanzamiento reciente en cuanto a álbumes se refiere, pero sí vamos a hacer la reseña, la experiencia y los comentarios pertinentes a lo que fue la presentación de ayer de Obscura aquí en Ciudad de México en el Circo Volador. Tuvimos la oportunidad de asistir. Es un evento que en lo personal tenía muchas ganas de vivir y tuve la fortuna de poderlo presenciar el día de ayer, 25 de marzo de este año 2022. Así que permítanme que les narre un poquito de lo que se presentó el día de ayer. Y bueno, Obscura regresó a México después de un tiempo considerable con su gira a Valediction México 2022 y claramente promocionando este nuevo lanzamiento del año pasado. Una banda que la verdad, Obscura siempre me ha gustado demasiado. Es una banda que la considero muy fuerte en lo que hace. Una de las bandas que sí es referente si se habla de Progressive Technical Death Metal ya de los últimos tiempos, aunque sin desmeditar las bandas pioneras que empezaron a inculcar todo este ramo tan extremo de la música. Pero Obscura se ha ganado su puesto en lo que es esta rama musical y lo ha hecho con creces. Una banda que la verdad me dejó mucho que desear por ahí en el año 2012, cuando yo los vi la última vez junto con Monstal, igual en el santuario del Circo Volador aquí en Ciudad de México. Me dejó mucho que desear porque su audio fue un poco insuficiente, no se escuchaba bien, no habían problemas por ahí con producción y demás, pero bueno, al final de cuentas se cumplió el cometido. El día de ayer que me presenté en el Circo Volador en compañía de mi pareja y muy buenos amigos, pues estábamos al pendiente de lo que era Obscura y en lo personal pues yo estaba muy entusiasmado por verlos, pero también iba con ese miedo de que el audio no fuese lo mejor para la presentación de esta muy buena banda. Y oh sorpresa, todo marchó en orden y fue una noche inolvidable. Y bueno, el evento empezó por ahí alrededor de las 8, 8 y cuarto, 8 y media más o menos. Y la banda que abrió este concierto fue Los Señores de Tronotopsia, una banda mexicana de death metal con tintes así súper brutales. Una muy buena banda que no he tenido la oportunidad de hablar de ellos aquí en este canal. Espero que en un futuro lo hagamos con todo gusto. Y una banda que la verdad me gustó mucho la presencia en el escenario que tiene. Una banda que impone, una banda que trae un sonido formidable en la ejecución de los instrumentos por parte de cada uno de los integrantes. La verdad es que está fenomenal y es una banda que amenizó la noche con su muy buen death metal, poderoso, fuerte, conciso. Y la verdad les aconsejo escucharla porque sí tienen un punch considerable, sobre todo en batería. Me gustó cómo es que la batería sonó en vivo. Es la primera vez que yo los escucho en vivo, la verdad. Y pues bueno, quedé encantado con el resultado. Y muchas felicidades a Tronotopsia por abrir la oscura en este evento y por hacer gala de esta noche con su música. La verdad es que es una muy buena banda. Después de Tronotopsia pasaron algunos minutos de intervalos de descanso para que después pudiera presentarse en el escenario Last Break. Esta es una banda proveniente del norte del país y que tiene una especie de technical death thrash muy, muy buena. Tronotopsia tuvo al principio unos pequeños fallos con el audio, pero nada grave, nada tan importante como para no presentarse. Al final de cuentas lo hizo y lo hizo muy bien. Una banda que también tiene mucho punch en el escenario. Una banda que tiene muy buenos cortes instrumentales. Una banda que está creciendo y que pues se está dando la cara por lo que es el país. La verdad también se los recomiendo absolutamente a ellos yo ya los conocía con anterioridad. Ya había escuchado por ahí el disco que tienen entre manos y esta fue la primera vez que yo los veo en vivo. Y pues bueno, me dejaron también pues muy satisfecho con el resultado musical que ellos ofrecieron puesto en escena. La verdad, muy bien hecho. Y bueno, ya estaba empezando a caer ya más la noche. Ya se había presentado Tronotopsia y Last Break por parte de la escena mexicana. Y por ahí alrededor de las 10, 10 y media de la noche, 10 y cuarto, 10 y media más o menos. Pues ya saltaba al escenario lo que fue Obscura. Una banda que desde que yo tengo uso de razón y desde que yo los vi en el 2012. Independientemente del audio y de todas las fallas que hubo en ese entonces. Pues Obscura siempre es calidad absoluta y es una banda que sabe hacer muy bien las cosas en el escenario. Y aquí lo demostró bastante bien. La noche de ayer Obscura nos ofreció una gala instrumental, una gala sorpresiva, una gala mágica en escena. El señor Stephen Comerter y compañía, la verdad, mis respetos. Qué buenos músicos son. Son músicos experimentados en el ramo. Son músicos que saben hacer lo suyo, saben experimentar no nada más con la música, sino con el público. Saben interactuar, saben hacer un muy buen show, saben cómo ejecutar su música a la perfección sin detalles. El audio es lo que más me preocupaba la noche de ayer y pues todo salió excelente. Yo aprecié a una Obscura formidable, bien parado al frente, con muy buenos cambios de ritmo. Con un audio muy bueno donde pude disfrutar ampliamente de cada una de las canciones que se presentaron en la noche de ayer. La verdad, Obscura es una banda que habla por sí sola. Y lo que siempre he dicho, el señor Stephen Comerter creo que es un muy buen vocalista, es un muy buen guitarrista y aparte es un muy buen frontman. Convive muy bien con el público, en este caso con el día de ayer con los mexicanos. Estuvo muy atento con todos nosotros, por ahí charlando un poquito con nosotros como público, pero al final de cuentas dando un muy buen show. Por la parte del audio y por la parte de la parafernalia, luces y demás, no tengo ningún pero. El audio me gustó, sonó muy bien Obscura. Cada una de las canciones de principio a fin fueron excelentes. A Valediction, Anticosmic Overload, canciones de este estilo que bueno, ya son emblemáticas o se están haciendo más emblemáticas por parte de Obscura, pues fueron ejecutadas a la perfección. Por la parte de las luces, también muy bien. El juego de luces está perfecto. Me gusta mucho que Obscura trabaje con la batería de fondo y unas luces abajo que le dan ese resalte a lo que es el escenario. Y ayer lo pudimos apreciar bastante bien. La verdad, complacido, satisfecho con lo que pudimos vivir el día de ayer en Obscura. Gritamos, saltamos, nos mantenimos al margen con lo que fue la banda. Saltamos de emoción, salimos extasiados con el resultado y fue una noche mágica en la Ciudad de México. En la presentación de Obscura. Me parece que el día de hoy, sábado, se van a Guadalajara o Monterrey y mañana sí ya se van a Guadalajara, me parece. Así que así es como cierra Obscura su gira por México. Gracias a Cacique Entertainment, quien fue la compañía, la empresa que nos hizo posible disfrutar de estos eventos. O nos está haciendo disfrutar de estos eventos. La verdad, muy bien lo que hace Obscura en un escenario. Yo quedo contento, yo quedo conforme con lo que se hizo. Y al final de cuentas nos llevamos una experiencia muy, muy grata. Después de varios, pues ya un par de añitos de no tener contacto en un concierto, pues ayer al menos para mí fue como que mi reencuentro ya formal con un concierto internacional. Y yo me la pasé excelente después de por ahí algún periodo turbio en cuestión de salud y todo este rollo. Pues por fin pudimos disfrutar de un evento en vivo ya a una magnitud considerable. Y el día de ayer, pues bueno, Obscura hizo lo suyo en este año 2022, en este mes, con su presentación en el Circo Volador aquí en Ciudad de México. Y bien amigos míos, es así como finalizamos esta pequeña opinión, comentario y experiencia de la cual vivimos el día de ayer en el Circo Volador. Hablando sobre la presentación de Obscura aquí en Ciudad de México. Si tú también asististe a este evento, házmelo saber en la parte de los comentarios. O si vas a verlos próximamente, ya sea en la sede de Monterrey o Guadalajara, también coméntamelo por favor. Así que por mi parte ha sido todo. Gracias a ustedes por estar aquí en este pequeño video. Gracias a todos por estar aquí en esta nueva entrega. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete, regálame tu valioso like y activa la campana de notificaciones. Yo soy Eduardo, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.